Fulminó la etapa macro-regional de los Juegos Escolares en la categoría C, 17 años. Alumnos liberteños destacaron en AG3 y ya están en la etapa nacional. La libertad les fue bien, tanto en damas como varones. En damas se clasificó dos liberteños y en varones... No, en varones los dos liberteños siempre van primero y segundo a la nacional y en damas una liberteña y una chica de Ancach. Sin embargo, la libertad no tuvo buena suerte en las dos disciplinas más populares. En voleibol campeonó tumbes, varones y Lima Norte en damas. Y en fútbol, que es el más popular, también hay que decirlo, tenemos que hacer algunos ajustes. Tanto damas como varones se clasificó Lima Norte. De otro lado, todo está listo para el inicio de la categoría B, 14 años. Del 11 al 27 tenemos 1.500 jóvenes acá en la región de la libertad disputando un cubo para la nacional.